edad esto como están chicos espero que estén muy bien de lo mejor estoy aquí con imposible geometry un fan de geometrías que si están viendo en la pantalla se ve como que están acumulándose cubitos rojos y eso está un poco loco la verdad y con esas animaciones de como si estuviesen corriendo no como si estuviese deslizándose pero ya no están haciendo nada y es como que aunque demasiado rancio demasiado loco pero bueno vamos a ver este este juego este fanmake que no tiene ah mira que los rojos son troll ok que físicamente se ve muy feo no mames que asco las cosas como eso se ve muy feo pero vamos a ver si nos vamos a aprender la jugabilidad uy dios como me meto ahí tap to jam ok toca patada eh no no ok el juego es troll si nos contamos un cubito rojito nos da la posibilidad de poder cambiarlo y tal eh pero bueno como 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 tiene que yo haga eso lo que es el típico juego de larga dotación y listo volado y bueno no creo que haya mucho ok pase 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 o quiero que puede pasar ahora el problema es como voy a volver yo a pasar ok el juego realmente es feo las cosas como son es muy feo pero bueno vamos a ver si podemos sacarle un buen vídeo a él y como siempre no si dejas pulsado no saltan seguidamente así que eso es un gran punto negativo que yo lo veo sinceramente osea tienes que darle claca 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 y en vez de dejarlo pegado y salta automáticamente osea nada y de paso aquí no vemos que haya otra otra forma de juego ni nada vamos a ver si hay uno más niveles aparte de aparte de este vamos a ver que tal eh no hay más cosas aquí ah si 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 hay más cosas hay más cosas vamos a ver que tal esto ok ah estas son las escenas del juego oh no ah o que vamos a ver vamos para pap pa 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 ok功 si, uy dios, eso estuvo troll, uy dios, uy como, what, what, eso me gustó, eso tengo que decir, es una jugabilidad divertida, me gustó, pero es muy troll el juego, es muy troll el juego, tengo que decirlo, es demasiado troll, y bueno, gg, a ver, cubitos se destrozan en plazitos, o sea, es como que muy, es muy sangriento, muy gore, a ver, no, para arriba, para abajo, eh, realmente a la hora de saltar como que le da un poquito de retraso y tal, así lo veo yo, ahí está, y ahí, ¿cómo tengo café? o sea, ¿cómo lo hice yo antes? no, no tengo ninguna manera de ir, uy dios, es que es demasiado la punta, a ver, pap, 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 ahí está, pap, pap, nooo, a ver, y los obstáculos son un poco rancios ahora aunque eso del movimiento de esos obstáculos me gustó este este es muy es como que muy bonito y me gusta hoy voy yo le dije yo no me jodas así y yo le había dado amigo amigo porque amigo amigo aquí abajo me está saliendo mucho así que eso me gusta el por favor dios ahí está ahora ahí estamos aquí piso invisible nunca eso no me lo viven y piso invisible chicos tenemos piso invencible piso invisible va a papá papá me gusta papá a esta papá papá no bueno voy a pasar el último escape la mina bien no puedo probarlo que mierda no puedo probar no me salte el 1 oye yo quiero probar el stage 1 joder amigo eso no me gusta uy 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 un poco bastante troll lo jugaría más si fuese un poquito más entendido si fuese un poquito más no se falta mucho falta mucho para que me convenciera de jugarlo un poco más esto es un fan made de geometridades demasiado todo esto es como un fer y yo me tiras algo así en esa zona de esa zona le digo faltaría que deje impresionado y falta automáticamente pero no el juego lo diseñaron así y eso es un punto que falta que falta aún en esto falta un juego si van a ser de esta temática yo ya sabe cómo hago para volver a una verdad no puedo probar este con nombre carabas así con el chico despedido les haya gustado muchísimo este vídeo de un licazo si le gustó subir su creación me cana que hoy se quiere ver mucho más vídeos yo tengo que ver chicos nos vemos hasta el siguiente un poco más